Muy buenos días a todos, conferencia de prensa sobre el lanzamiento de la línea de crédito de emergencia para el sector foresto industrial. Se encuentra presente el señor Ministro de la Producción, Ingeniero Claudio Anselmo, la señora Ministro de Industria, Mariel Gabur, el señor Secretario de Desarrollo de la Industria, Luis Mestres, demás autoridades que nos acompañan, señoras y señores. La provincia de Corrientes firmó un convenio con el Ministerio de Cultura, Garadería y Pesca de la Nación para llevar adelante una línea de crédito de emergencia para el sector foresto industrial. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de la Producción de la Provincia de Corrientes, Ingeniero Claudio Anselmo. Buenos días a todos. ¿Muchas bien? Bueno, dentro de toda la política de apoyo a nuestro sector productivo, a partir de la emergencia de IUNIA y agropecuaria que sufrimos durante este último verano, se han buscado generar distintas líneas de crédito para apoyar a quienes necesitaban recuperar su capacidad productiva. Dentro de este esquema que nos instruyó claramente el Gobernador, se fueron buscando distintas líneas, como ustedes ya saben, se ha trabajado intensamente con líneas de crédito del Fidecor, con un trabajo con el CFI y el Banco de Corrientes, a su vez, ha conseguido, dentro de sus líneas comerciales, líneas con subsidios de tasa para poder apoyar a todas las actividades productivas de Corrientes. En ese mismo sentido, desde el mes de marzo, vinimos conversando con las autoridades del Ministerio de Agricultura, Canaria y Pesca de la Nación, para poder utilizar fondos de un programa de fortalecimiento del sector foresto industrial financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, para establecer una línea de crédito similar específicamente para el sector forestal. En ese sentido, la visita de la misión del BID, que se realizó hace un tiempo atrás, hace un par de meses, nos permitió consolidar este objetivo y poder, por lo tanto, hacer toda la preparación para esta línea que anunciamos en este momento. Es una línea de crédito específica para el sector forestal, foresto industrial, para aquellos productores que han tenido daño por la emergencia, sea daño por incendios o de otro tipo, que, por lo tanto, cuente con su certificado de emergencia respectivo, y que destinen estos fondos a recuperar su capacidad productiva, tanto del sector primario forestal, por inversiones específicamente en las forestaciones, como en equipamientos de aprovechamiento y de logística, equipos de cosecha, de carga, grúas, camiones inclusive, para poder realizar el aprovechamiento de aquellas forestaciones que lo requieren por haber sido, de alguna manera, afectada por la situación de emergencia. Y también se incluyó la reparación y reconstrucción de algunas instalaciones de industrias de primera y segunda transformación, es decir, las cerraderos y las manufacturas que también hayan tenido algún daño por toda esta situación de emergencia. Esta línea tiene una característica común, tiene un financiamiento por parte del BID y a través de este convenio con la Dirección de Proyectos Especiales, la DIPROCE del Ministerio de Agricultura de la Nación, que es del orden de los 4 millones de dólares hasta 500 millones de pesos, del tipo de cambio de hoy, y lo que financia es hasta el 80% del valor de los bienes adquiridos para estos objetivos, con un tope de el equivalente a 200.000 dólares, eso que estaríamos hablando de entre 25 y 26 millones de pesos por crédito. Con una tasa de interés fija, los créditos se erogan en pesos, y la tasa de interés fija de 18%, un plazo de devolución de 48 meses con 6 meses de periodo de gracia. Es una línea muy conveniente y con una garantía que puede ser a través de una garantía de la sociedad de garantía recíproca, de garantizar o a través de una garantía hipotecaria. Esto realmente es una línea más que permite otorgar un financiamiento a aquellos productores y empresas del sector forestal y forestal industrial que hayan sido afectadas por la emergencia que sufrimos en esta temporada. La convocatoria va a estar abierta por un plazo de 30 días, el agente de administración y de gestión es el Instituto de Fomento Empresarial, el IFE, a ese instituto tiene que hacer las presentaciones de quienes estén interesados en la línea, y luego allí se hace la evaluación con la colaboración de la Dirección de Recursos Foretales dependiente de la Secretaría de Foresto Industrial y también del Ministerio de Industria que actuamos para hacer la evaluación de los créditos y aprobar aquellos que correspondan. Así que a través de esto lo que estimulamos es a los productores que tengan interés y que tengan sido afectados a informarse, concurrir a la sede del IFE y hacer sus presentaciones correspondientes para aprovechar esta línea de créditos y que puedan potenciar su capacidad productiva en el centro forestal industrial. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de la señora Ministra de Industria, María Gauri. Bueno, es una oportunidad más en la que está demostrado todo el trabajo que está haciendo el gobierno de la provincia de Corrientes para darle solución a esta grave situación que pasaron nuestros productores y nuestros pequeños industriales. Yo solamente quiero hacer la aclaración porque con lo que respecta al sector industrial estamos hablando específicamente de aquellas pequeñas industrias que han pasado una situación especial ya sea por incendio o por la sequía. Es decir, esto no es una línea de crédito que está extendida a todo el sector en general, sino para los casos específicos en que han sido afectados por la sequía o por los incendios. Por eso hago la aclaración respectiva para no generar falsas expectativas, para que nuestros industriales no inicien trámites que a lo mejor le van a llevar a resultados que no son los esperados. Seguimos trabajando en líneas de crédito para todo el sector. Sabemos que de alguna forma todo el sector industrial está pasando momentos muy difíciles. seguimos trabajando para todo ese sector, pero esto básicamente es para quienes tuvieron algún incidente con los incendios explícitamente, o sea, concretamente. Por lo tanto, esa es la situación que van a tener que acreditar y que en ese caso se van a llevar adelante a través del Ministerio de Industria las medidas necesarias para que desde el Ministerio de Industria podamos certificar esa situación para que puedan alcanzar este crédito. Señores ministros y el señor Secretario de Desarrollo Fuerza Industrial que da la disposición de la prensa para algunas consultas. ¿Consultarles si hubo un relevamiento total, final, de lo que ha sido el daño para el sector particularmente? ¿El último relevamiento realizado? El sector primario para el sector forestal. La superficie afectada, esto con el orden de las 30.000 hectáreas, coincide con el último informe del INTA del principio de marzo. Eso, la mayor parte, son plantaciones de pino, forestaciones de pino, aproximadamente dos tercios y un tercio de eucaliptus. Y hay grandes situaciones, hay tantas forestaciones, plantaciones que fueron afectadas en su totalidad, como casos de incendios parciales. Pero también hay una realidad, que es que la situación de sequía que se dio durante toda la temporada de verano, que ya veníamos hace un par de años, también trajo algunas complicaciones en la productividad de las forestaciones. Hay forestaciones donde empezaron a aparecer individuos afectados, individuos secos, bajo estrés, que responden por la aparición de alguna plaga, enfermedades, o estamos viendo tanto en algunas situaciones puntuales, en plantaciones de pino como de eucaliptus. En general, por lo que hemos podido ver estos meses, una gran parte de esas forestaciones afectadas se pudieron aprovechar, se pudieron cosechar, no en su totalidad muchas veces, por lo menos parcialmente, recuperar la madera que estaba en condiciones de ser industrializada, y en otros casos, lamentablemente, todavía están pendientes, pero el tiempo se va acabando, se va cortando. Uno de los objetivos de esta línea es justamente poder invertir en equipos de aprovechamiento y logística, que es una de las cuellos de botella que se van dando en este momento, para poder avanzar en el aprovechamiento de esas forestaciones afectadas.